Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy TomiLobito y este es el capítulo 26 o 27 de Ni no Kuni. Bueno, voy a mirarlo, pero creo que es el 26, si no me equivoco. Bueno, no es el 27. Capítulo 27 de Ni no Kuni, justamente había dicho que este capítulo iba a tardar sobre unas cuantas misiones secundarias. También iba a equiparme de los extras, ver las cosas de alquimia, las historias que ya no he leído. Y el modo historia seguramente lo dejaré un poco más adelante, ¿vale? Y bueno, he farmeado un poco, ¿vale? He farmeado unos cuantos niveles más para estar al nivel 50. Me gusta ese número, 50. También tengo una... Estoy indeciso en esto, es que tengo dos blocos, pero me he dado cuenta que este dorado tiene 161 de ataque y este 100... Vale, espérate, es que este tiene esto. Vale. 163... Vale, ese básicamente tiene lo mismo. Vale, entonces nada. Vale, es que ese también puede tenerlo y equipárselo. Ahí está. 194... Y 196. Bien, pues venga, vamos a empezar por esta ciudad, ya que estamos aquí. Ah, no, 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 vamos a ir... Es que no sé qué hacer, estoy decisora. Sí, vamos a empezar desde abajo. Hablar con las personas que brillen y que tengan misiones. Porque me gustaría hablar con todas ellas y cumplir las misiones secundarias y cazarías. De cada ciudad en la que estamos actualmente, que hemos descubierto hasta ahora. Que es de lo que va a tratar los próximos dos o tres capítulos, ¿vale? O bueno, lo que tenga que durar, a lo mejor dura menos, o dura este y otro, nada más. Venga. Y entonces ya, pues una vez hecho eso, estaremos bastante ya mejor para ir a la guarida de Kublai, rey de los aeropiratas. Decir que si me metí un poco de vez en cuando es porque estoy un poquito malo de la garganta, ¿vale? Y a veces tengo que toser. Vale, aquí hay gente con la que hablar. Esta, ¿no? Sí. Oh, torreznos, vaya faena. No van a estar listas a tiempo. ¿Qué le sucede, señora? Hola, jovencito. Verás, estoy en un apuro. Iba a regalarle una flor a mi madre por su cumpleaños. Pero esta planta no florece por más que lo intento. Su cumpleaños dentro de nada. Y esta maceta no colabora ni a tiros. No me extraña que la pobre esté angustiada. No hay regalo más triste que una planta mustia. No se os ocurrirá alguna manera de conseguir que florezca, ¿verdad? Esto, lo siento, señora, pero me temo que no sé nada de jardinería. Vamos a ver. Oli, eres un mago, ¿recuerdas? Tienes poderes mágicos y todas esas cosas. Seguro que puedes hacer algo. ¿Poderes mágicos? Ay, te lo suplico, ayúdame. Te estaré eternamente agradecida. Hostia, da cinco sellos. Pues venga. Vale, lo intentaré. Sería una pena que su madre se llevase un chasco en su cumpleaños. Muchísimas gracias, hijo. Cuento contigo. Ojalá que esta planta se dignase a florecer. Pues venga. Vamos a darle... Fertilizante este. Acelera el crecimiento de las plantas, pero también acorta su vida. ¿No? Restauración. Es que entonces... Caricia curativa. Vale. Cura aquella que puede ser afectada el veneno. No. Pues entonces... No entiendo nada. Con uno de mis hechizos. Es que... Pero ¿cuál? Raya de luz. No. No. No, no, no. Pues entonces no entiendo nada. No, tío. ¿Qué he hecho? No sé... No sé... Eh... Atajo. Villa Cascabel. Vale, pues nada. Venga, vamos aquí. Ya que estamos. Ya luego más adelante voy allí. No me he dado ni cuenta. Que tenía el poder atajo. Bien. ¿En cuánto tiempo, eh? Aquí hay alguien. Esta niña. Se le ve muy recuperado. Dentro de poco estará curado del todo. Pero mientras tanto nadie puede saber que está aquí. Oye, ¿de qué te traes entre manos? Ah, qué susto me has dado. Está diciendo que... Es un secreto, ¿vale? ¿Eh? ¿Un secreto? Lo siento, no estás prestando atención. ¿De qué se trata? Mmm... Es que... Verás. Me encontré a este pobre ovicornio. Y he estado cuidando de él, pero nadie sabe que lo tengo conmigo. ¿Un ovicornio? Es una especie de criatura, ¿no? ¿No es un poco peligroso? No hay ningún peligro. Es una ovejita inofensiva. Al principio me tenía miedo, pero ahora nos hemos hecho inseparables. Caray. Hacerse amigo de una bestia salvaje. Y pocos son capaces de conseguir algo así. Qué muchacha más bondadosa, ¿eh, Oli? Le ha curado las heridas y todo. Pues sí. Seguro que tiene un montón de bondad en su corazón. No le vais a contar a nadie mi secreto, ¿verdad? Si mi mamá se enterara, se enfadaría muchísimo. Claro que no. No te preocupes. Pero nosotros también tenemos un favor que pedirte. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Podrías quedarte muy quieta durante unos segundos? Quieto parado, Oli. Ya tienes un flamento de corazón de ese tipo en el licario, ¿no? Vale. Ahí está el tío, este del diario. Botijo. Creo que sé dónde está el diario, ¿vale? Pero voy a ir ahora. Voy a ir ahora después. Primero voy a investigar esta zona. ¿Vale? Aquí no hay nada. Vamos a entrar aquí. A ver si hay algo que hacer de cacería o no sé. Vale, sí. Un gigante con monstruo gaseoso está emitiendo un hedor de atormenta a la gente en millas a la redonda. Hay que hacer algo. Seis sellos. Agijón envenenado. Sí. Una tortura de tortuga. Una tortuga gigante se ha instalado en Montecránio. Despacha antes de que se mude a un sitio más poblado. Tras capuchinos y 1500 guildares. Claro. Ahí, espera, a ver. Atuendo noble. A una criatura marina le han dado por salpicar con agua a los barcos y estropear su carga. Hay que hacer algo. Venga. Otra vez con decoración. Voy a obtener... Sí, venga, este. Después voy a conseguir el telesaltar. A ver qué chulo está. Tiene que estar muy bien saltar. No, ahora acabas que completar. Hostia. Estos tengo que aceptarlos. Vale. Ya están aceptados. Pues venga. Sí que hay misiones secundarias que hacer por aquí por esta zona. A ver, solamente voy a hacer las que pueda. Es decir, las que sean que tengo que hacer X cosa y todavía no puedo. Lógicamente esas no. Por ejemplo, que tengo que recoger X objetos y eso es un mapa que todavía no he visitado. No tengo que visitar. Lógicamente eso no lo voy a hacer. Todavía no. Por esta zona parece que no hay nada. Vamos a ir más adelante. Vale, por aquí hay una señora. Espero que vuelva pronto. ¿Va todo bien, señora? Se la ve un poco ausente. Es por mi marido. Es un explorador. Que siempre está viajando de aquí para allá. Ahora mismo está en un lugar muy peligroso. Yo hace dos años que no sé nada de él. Cielos. ¿Dos años enteros? Tiene que estar más sola que la una. Aún así, no estoy preocupada. Al fin y al cabo es el mejor explorador del mundo. Pase lo que pase. Siempre encuentro una manera de volver sano y salvo a casa. Veo que confío mucho en su marido, ¿eh? Y que lo digas. Tiene una fe de hierro. Este es el tipo de mujer que a mí me gusta. Llena de confianza. Muchas gracias. Estoy seguro de que cualquier día de estos me enteraré de que se ha descubierto el nuevo continente o algo así. Esto, señora. Nos gustaría pedirle un favor, si está usted de acuerdo. ¿Un favor? ¿Qué tipo de favor? Si usted pudiese prestarnos un poco de su confianza, nos sería de gran ayuda. ¿Prestaros mi confianza? Claro que sí. Encantada de ayudar. Muchas gracias. Vamos a guardar el corazón de esta señora. Ahí está. Confianza. La inquebrantable certeza de la fe. Uy, qué cosquilleo. Es como si mi corazón revolotease en el pecho. Qué agradable sensación. Tiene que cortar un momento, ¿vale? Pero bueno, esa parte lo cortaré del vídeo. Porque ya ha surgido un imprevisto. Esto de cazar monstruos no es lo mío. Cualquier día de estos me jubilo. La vida del soldado es muy dura y yo ya no estoy para estos trotes. Pero, sargento, ¿por qué dice eso usted tan de repente? ¿Va todo bien? Es al sargento que de repente le ha dado por decir que está planeando retirarse y dejar el ejército. He perdido las ganas de pelear. Y los monstruos. Me dan un miedo atroz. No diga eso, señor. Pero, ¿qué le ha pasado si siempre has sido el más valiente de todos? Drippy, ¿crees que el sargento se ha quedado sin coraje? Tiene toda la pinta de estar descorazonado. ¿Qué sugieres que hagamos, Oli? Déjenoslo a nosotros. El sargento va a volver a ser un valiente soldado muy pronto. Se lo prometo. ¿De verdad podéis ayudarme? Tú tranquilo, chaval. Vamos a ir a por un poquito de coraje y estaremos de vuelta en un periquete. Creo que el coraje ya lo tengo. No tengo el coraje, tío. Madre mía. Los tengo todos menos que necesitan. Por aquí no hay nada. Pues también era mala suerte. A ver si por aquí encuentro coraje. Vale, aquí hay... Creo que es esta. Mia, otra vez al colegio. Menudo rollo. ¿Qué le pasa? Todas las niñas tienen que ir al colegio, ya lo sabes. Es que nos ponen muchísimos deberes. No tengo ganas de ir. Me pregunto qué me pasa. Hasta ayer me gustaba ir al cole y jugar con los otros niños más que un gato en ovillo de lana. Oh, oh. Me parece que tenemos entre nosotros a una pequeña descorazonada. ¿De verdad? ¿Crees que eso es lo que le pasa? Fijo que es eso. Me juego al farol a que se han llevado su entusiasmo. Así que, Oli, no te quedes de brazos cruzados y échale una mano. Vale. Venga. Venga, ánimo. Lánzale el hechizo a entregar el corazón. Y dale una buena dosis de entusiasmo. Vamos a entregarle el corazón de entusiasmo. Miau, ¿qué hora es? Ah, si la profe me pilla llegando tarde otra vez, se me van a caer los bigotes. Pues corre, no te retrases. Seguro que tus amigos se alegran mucho de que vuelvas al cole. Qué ganas tengo de verles. Muchísimas gracias. Ah, y toma. Un pequeño regalo por haberme ayudado. Miau, miau y requete, miau. Tres bombones, otros centros. Bueno. Pecado cumplido. Al salir de clase. Bien. Venga, vamos a ver por aquí qué hay. Por aquí encontramos a Horacio. Horacio, que por cierto, no he vuelto a encontrármelo. Es porque me he saltado a lo mejor a alguna zona. Vale, aquí ya no está. Horacio se ha marchado. La última vez que lo vi fue en Villa Cascabel, precisamente. Con la pregunta de lo de la historieta. Es heredad la historieta. Tengo que leer una historieta en este episodio. Vale. Pues antes de salir de esta ciudad lo voy a leer. Para no quedarme un poco tan atrasado en esto de los cuentos. Porque quiero leerlos todos. Y bueno, ya sabéis que si no queréis leerlo vosotros podéis saltar los minutos y ya está. Bien, pues venga, vamos a continuar por este camino que hemos ido. Y bueno, solo nos faltaría lo del diario del tío y lo del corazón de coraje. Pero es que ese no lo tengo, precisamente. Vale, por ahí también tendría que ir. Porque en esta zona... Hay sitios que no he hecho todavía. Pero antes voy a leer un cuento... Uno de los doce cuentos prodigiosos. Hasta ahora había leído... Espera, a ver si lo puedo acercar. Sí. Uy. El príncipe cobarde y el león. Las ardillas y la zarza. También lo había leído. El duende que no paraba de llorar. Vale, es el tercer cuento el que voy a leer ahora. ¿No? El niño que se convirtió en dios. Mi otro yo. El pastor. Venga. El duende que no paraba de llorar. Ahí está. Tercer cuento. El duende que no paraba de llorar. El duende lloró. Quietos y parados, niños y niñas. Os voy a contar una historia. O más bien, un cuento de duendes. Veréis. Antaño abundaban los duendes como yo. Pero ahora hay que hacer maravillas. Un momento que me están llamando. Sí. Vale, ¿dónde iba? Pero ahora hay que hacer maravillas para encontrar uno. Siempre vamos de acá para allá. No. No. Pero ahora hay que hacer maravillas para encontrar una historia de un duende muy especial. Pero ahora hay que hacer maravillas para encontrar una historia de un duende muy especial. Los duendes son muy currales, son muy currales. Menudos son. Se burlaban sin parar de ese pobre llorón. Y claro, eso le hacía llorar aún más. El charco de lágrimas. Un buen día, un mago viajero se encontró con este duende junto a un charco de lágrimas. El mago no podía con su alma. Estaba séquito y claro. Decidió beber del charco de lágrimas. Estaba séquito y claro. Qué rico, pensó. Y se sintió diez veces mejor. Siguió con sus asuntos con pasos más ligeros y, cuando terminó, decidió volver a darle las gracias al duende por las lágrimas que se había pimplado. Oh, duende, dijo con voz grande e ilocuente, ¿por qué lloráis tanto? Hace tres días que me marché y seguís llorando. Miedo tengo, aterrado estoy, atemorizado por la oscuridad y no sé qué hacer. Se detuvo un instante para sollozar y siguió. Y todo el mundo se ríe de mí. Para nada sirvo, qué vida la mía. Y siguió sollozando. Comprendo, dijo el sabio y anciano mago, frotándose la barba. Quizás lo que necesitáis es un farolillo. Y entonces sacó un farolillo impresionantísimo de su capa y se lo colocó el duende en los murricos. Es la historia de Dripi. La luz del farolillo le hizo parpadear como un loco y no le hizo ni pizca de gracia, pero le sirvió para dejar de llorar. Se sintió como si acabara de volver a nacer. ¿La veis, pequeño duende? Dijo el mago. Nunca más volveré a estar en la oscuridad. Vayáis donde vayáis. Pues ya no tengo miedo, dijo el duende con la voz entrecortada, sonriendo por primera vez en su vida. Ahora sí que valéis para algo, rió el mago. Vuestra sonrisa confortará a mucha gente. Venid conmigo. Os voy a enseñar algo. Así que el duende metió sus trastos en una bolsica y se fue con el mago. Corrieron emocionantes aventuras, cosas de miedo y todo eso. Pero el duende no se amedrentó, llevó al farolillo en la punta de la nariz. E incluso cuando se despidió del bondadoso mago, nunca más volvió a llorar. Y la luz de su nariz sigue alumbrando. Mirad, has vuelto alrededor. Podría estar cerca. ¿Qué os parece? Menudo cuento, eh. Seguro que os asoma alguna lagrimica por el ojo. Vale, pues este ha sido el tercer cuento. En el próximo capítulo leeré el quinto cuento. El niño que se convirtió en Dios. El mago que controlaba las nubes. En esto hemos leído. El duende Yoron. Bueno, pues venga, vamos a proseguir. Vale, estamos aquí. Que hay que investigar toda esta zona. Estos enemigos, lógicamente, lo que yo pensaba. Iban a oír de mí, así que... No voy a enfrentarme a ellos. Tampoco los quiero capturar, no me interesan. No me interesan en lo más absoluto. Básicamente porque no son muy bonicos. Y la verdad es que no creo que sean muy poderosos. Ya que son de los primeros que salen en el juego. Vale, si podemos pasar por aquí. Aquí hay un cofre. Este cofre no lo cogí la otra vez. Generalizado de café. Claro, también lo que hay en estos cofres no será gran cosa. Porque son escenarios del mapa dos primeros. Así que... Bueno, voy a enfrentarme a esta serpiente. Porque me gustaría capturarla, la asquerosa. Cobrasiva. Venga. Ey, a la primera. Eh... Que hijo de puta. Me la ha matado. Me cago en todo su... Nada. Ahora sé que ya no quiero capturar a ninguno. O sea, no... Paso. Es que paso, literalmente. Vale, a ver. Esto es para pasar por aquí. Y eso por ahí. Vale, es que por aquí no hay ningún camino. Es que no lo entiendo. Es que me molestan, tío. Me enfrentarme otra vez ya, pero vamos. Es que no creo que me salga mal de capturarla. Nada. Es que nada más empezar a... El puto Miao ha fallado todos los ataques. Y ya no había manera. Vale, esta puerta... Entonces, ¿qué hay por aquí? Es que no hay cojo, yo sé. Vale, aquí hay otro cofre. Antídoto. Lo que no sé si estará. Puede ser que esté el jefe final. No creo, ¿no? Vale, por aquí no se puede pasar. Bien, se puede pasar. Lo que pasa es que me veía que vuelva a poner esto de fuego, pero no. Nada que hasta pues ya está desbloqueado, lógicamente. Es que claro, este tipo de mapas son los que no se ven. No se puede pasar por aquí. Vale, pues nada. Vengamos a continuar hasta el final. A ver qué es... Mira, ahí hay un cofre. Eso tampoco lo cogí. Un granizado de café. Bueno, a ver, básicamente, como yo he dicho, estos capítulos van a ser así. Voy a hacer misiones secundarias, exploración, hablar un poco. Y bueno, si os parece un poco aburrido o no queréis verlo, porque no se nos parece divertido. Bueno, tío, se me ha ido. Ahí, venga, hola y salta. Vale. Pues lo que he dicho, que no estáis obligados a verlo y podéis saltaros el capítulo al próximo. Y bueno, tampoco veo, creo que mucha gente lo vea, pero bueno, tampoco es que me importe mucho. Porque como he dicho y repito, y lo seguiré repitiendo muchas veces, yo básicamente los grabo porque quiero tener mis juegos que yo me voy pasando. Mis anécdotas. Grabados para verlo más adelante, no sé. Me gusta. Venga. Y pone que la gana a Jairo, ¿sabes? Es que flipa. ¿Chocolatina? No, por aquí ni nada. Por la izquierda. O sea, viene a enfrentarse a mí, ¿eh? Sí que la has echado a la etapa, sí. Ups, quizás me pasé golpeándola, ¿no? Vale, venga. Vale, hay dos zonas, había ido esto por aquí. Ah, tío, venga, joder. Es que tampoco es plan. Tardo más en que se vaya a cinemática que en vencerlo. Fuera. Mira cómo baila mi miau. Es que tampoco es que me van a subir muchas experiencias con esta basura. Vale, esto es un cofre morado. O rojo. ¿Era rojo? ¿Qué le pasa a Oliver? Es que mira. Ah, vale. Es que tiene los pies en el agua y se los mira continuamente. Pobrecito. Le hemos mojado los pies con agua de las cantadillas. Que chambrosa. Bastante potente. Bueno, pero creo que ya podemos abrirlo. No. Pues cojonudo. O sea, que voy a tener que volver aquí luego más adelante, tío. Flipante, me parece. Eso no me ha visto. Sí, sí, que con esa velocidad me vas a pillar, chaval. Vale, por aquí no hay nada. Vale. Ahí está. Una gema de globo de agua. Bien. Vale, por aquí no hay más nada. Vamos a ver qué hay aquí. Sí, quiero guardar porque desde que... Creo que no he guardado desde que hemos empezado el episodio. Vale, no guardo desde hace una hora. O casi una hora. Pues no, no está Constantino Pérez. Pobrecito. Se fue con las rabas. Con el rabo entre las patas. Nunca me había dicho. Sí, vamos a la entrada y vamos a volver al... A la... A la plaza Cascual, ¿no? El pueblo de Oeste. Bien, pues nada. Nos vamos de aquí porque esta zona ya ha sido investigada. Me queda un cofre. Vale, lo apuntaré que en esta zona me queda un cofre. Especial de estos. Que desgraciadamente todavía no puedo abrir. Y creo que nos vamos de esta ciudad. Que ya no hay nada que hacer. Ah, bueno, mira. El diario. Voy a echar un vistazo, ¿vale? A ver si... Es el que yo... Esta tía... Esta. No puedo coger... No puedo coger... Ah, vale. Es que ya lo tengo, de verdad. Nada. Esta no puedo coger yo, nada. Vale. Pues... Voy a ir a por el diario de este tío. Sí, lo había hecho. Esas se parecen de mí. Ahora, si no me equivoco... Tiene que estar... Eh... Es que hay como una pequeña... Dijo que había como una islita, un lago. Y ahí hay una... Y creo que es ahí. Hostia, como se ha lanzado por mí. Vale, ahí. Esto es que es lo que más asemejo a una isla. Aunque si era... No sé, era una isla, lógicamente. Una margarilla. Vale, aquí. Eh, ahí... Ahí en el suelo hay algo. Es un diario de viaje. Seguro que es el que viejuno, eh. O que él dijo que había perdido. Es verdad. Venga. Vamos a devolvérselo. Vale. Agua fresca y nos vamos de aquí. Volvemos a entregarle al viejo este. El dichoso diario. Y a ver si por aquí hay alguna zona de cacería. No, está el barco, pero no. No veo cacería aquí. O que sí me da. A ver si viene con los... Con el... Tiene ya un poquito ya... Hortico. Venga. Vuelta, Villa Cascabel. Qué tiempos. Parece que fue hace un minuto que estuve aquí. ¿Eh? Eh, oiga. Gilipollas. Aquí tienes un puto diario. Quiero decir... Tome, señor. ¿Es este su diario? ¡Oh, cielo! Y tanto que lo es magnífico. Me ha salvado la vida, muchacho. No ha sido para tanto. Me alegra de que estuviera donde usted nos dijo. Espero que no se lo vuelva a perder. Oh, desde luego que no. Quiero decir... Lo voy a proteger con mi vida. Te mereces una recompensa por la ayuda. Toma. Menuda puta mierda. Métetelo por el... Bueno. Lo he hecho por los sellos. Así que... Bien. Pues ya tenemos tres sellos más. Sí. Y ahora sí nos vamos de aquí. Nos queda quitarle el corazón a la niña esa. Bueno, un trozo. Y entregárselo también a... A soldado aquel. Pero no tenemos... El que nos pide soldado. Y... Tenemos ya uno que nos pide... Que es el de la niña. Y bueno. De aquí ya nos piramos. Nos vamos a... ¿Dónde nos vamos? Pía cascabel. Voy a volver a hablar con el tronco este. Con... El árbol establante. El árbol parlanchín. Que dijo que la visitábamos para... Contarle nuestras historias. Y así de paso a ver qué nos puede dar. A lo mejor nos da algo. Interesante. O a lo mejor luego nos da nada. Una puta mierda. Pero oye. Por probar. Así de camino aprovechamos y vamos allí a ver qué... Qué nos cuenta el tío. Eh... ¿Por dónde era? Vale. Es por la zona de arriba. Por aquí. Y... Hay que girar... Por aquí. Es verdad que ahora me acuerdo que puse ese puente. Hice un puente ahí. Y... Cuando crucé los enemigos de esa zona... Me mataban. Eh... Vale. Es por ahí. Así que... Voy a cruzar aquí. Voy a guardar antes. Pero vamos. No creo que me hagan ya mucho daño. Porque soy nivel 50. Pero por si acaso más vale prevenir. Persona precavida vale por 2. Y qué verdad que es. Porque luego pasa lo que pasa. Te pegan a... Te empiezan a pegar. Te matan. Y te quitan... 3.000. 10.000 kilteres. Es cuando intentas cortarte las venas. Vale. Creo que fue aquí mismo. Ese... Mira cómo huyen. Mierda. Se me ha ido. Hola. Se le pide por sorpresa. Estaba distraído. Te lo pitiqui. Venga. Oye, pues... También resisten, ¿eh? Ey, voy a atrapar a ese trapitiqui. Ahí está. Venga, sí. Bueno. Bueno. Sí, quiero guardar a Tropy. Tropy. No, no. No, no. Tropy. T... Tropy. Tropy. Pues nada. Nos marchamos de aquí ya. A ver qué hay por esta zona. A ver qué hay por esta zona. ¿Quién es ese? ¿Ese enemigo? Hola. Vale. No le he pillado por sorpresa. No sé por qué. Dulcicornio. Pues qué cosa más sortera. Vas a ser el primero en caer, chaval. Vale. Vale. Ataque. Sí. Vale, ataque No, tío, vengo Ya me ha dado la mía Ahí está Vale, es que me han vuelto a interrumpir y ya La verdad es que me empieza a molestar un poco esto ya Eh, sí, a ver, quiero guardarlo Dulce Cor No, es que no puedo poner solo dulce, angélico Fresita Pues nada, la fresita Me la llevo Y por aquí No hay nada Es que me han interrumpido Este dos veces ya, tío Menos de Un poco más de media hora Me han interrumpido dos veces ya Es que es un poco molesto esto ya Yo lo único que quiero Es jugar tranquilo Sin nadie que me moleste Pero bueno Venga Voy a guardar aquí No, esto no No tengo nada que guardar No, no sé Hostia, son de nivel 20 Este se lo voy a guardar Este se lo voy a guardar Esteónimo porque no me interesa Lo mismo A ver si más adelante cojo alguno mejor Sí, vamos a guardar partida El rey de los aeropiratas Vamos a ir a hablar con Ese tronco Pardanchín Pardanchín Que está Por aquí A ver si nos da algo interesante O O no sé Vale, ahí está Hola Hola Robert Ancestral Vaya, vaya Otra vez tú Qué alegría verte, jovencito ¿Cómo vais con vuestras aventuras? Cuenta, cuenta Vaya, vaya Sí que habéis estado en Porcinia Y también fuisteis al pasado Habéis llegado muy lejos, pequeños Cuando no era más que un pequeño brote Tuve ocasión de visitar Otonia Pero entonces Porcinia no era una gran ciudad Apenas sí se le podía llamar, pueblo ¿Cómo que visita? El ser es un tronco ¿Usted también estuvo viajando como nosotros? ¿Rober Ancestral? Así es De eso hace ya siglos Pero la rocopedia y yo lo recordamos con mucho cariño Válgame Ni siquiera yo sabía eso Bueno, hace muchos años que no hablo de ello Pero la crónica de nuestro viaje es una parte importante del bademekon del mago ¿Os gustaría leerlo? El árbol y la piedra Un décimo cuento Bueno, no podemos negarnos, ¿no? Vaya, vaya Disculpadme Hablando de vuestro viaje me ha entrado un poco de nostalgia No se preocupe, roble Ancestral Vendremos más veces a contar nuestra historia Qué amable Entonces lo menos que puedo hacer es ayudaros a continuar con vuestra historia Gema de lágrima curativa Estoy deseando escuchar el capítulo siguiente de vuestras aventuras Venga, nos vamos Ey, no Yo no voy a dar a todo esto a ese viaje, tío Voy a ser un poder Atajo ¡No! Putado O sea, qué fuerte No puedo usar aquí el atajo Me cachis Caracoles Vale, pero Entonces voy a ver si hay por aquí algún cofre o algo Que todavía no haya cogido Por si acaso Bueno, es que no me viene otra vez a molestarme Voy a dejar de aquí a grabar el capítulo Pero ya O sea, en cuanto inspección esta zona Me piro Y lo dejo aquí y grabaré en otro momento ¿Y eso? O sea, que se viene a enfrentar a mí, tío Es que son tontos Es que no lo entiendo Se supone que tenéis que huir Pero no por mi camino, zopencos Vamos a ver Voy por aquí Pero no hay nada Vale, está ese cofre Pero ya está Abierto Y por aquí Tampoco veo nada interesante No Vale, pues nada No hay aquí más nada Así que vamos a la entrada del bosque de espesura Y nos piramos Vale, ahora sí Supongo que sí puedo usar el atajo Para Villa Cascabel Que está aquí al lado Pero bueno Mejor en atajo Aquí está Villa Cascabel Y ya de aquí pues Nos vamos a Al siguiente mapa Mejor he dicho Voy a dar otro atajo Al siguiente mapa Armuilliz Sí Porque aquí ya no hay nada más que hacer Vale, aquí A ver Va a parecer tan poca y gran cosa Pero Entraré ahora en Armuilliz Pero voy a entrar en el próximo capítulo Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este capítulo Que os haya gustado como lo he comentado Como lo he jugado Básicamente se trata de eso De estar haciendo misiones secundarias y extras Es para hablar un poco de las zonas que ya había Visitado antes Y el próximo capítulo Básicamente va a ser exactamente el mismo O sea que seguramente en el siguiente En el capítulo 29 Seguramente O el 30 Continuaré con la historia Es un poco para No ir todo el día con la historia Y historia Vas a pausar un poco esto Tranquilidad Lo dicho Si os ha gustado Like Me gusta Podéis comentar Críticas o constructivas Lo que queráis Y suscribiros Si queréis ver Más vídeos Y más capítulos De Innocuni Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por verme Hasta la próxima Adiós